El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos, pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, fantástico, hermanos, esta liturgia de este miércoles tercero de cuaresma. No sé si habéis escuchado lo que la primera lectura de hoy nos dice, que es este mandato de escuchar al Señor. Dependiendo de cómo escuches, así vives. Por eso el Señor ha revelado su voluntad a su pueblo y la va revelando en nuestra vida día a día. Poco a poco se va manifestando en la historia. Por eso hoy el Señor dice guardad estos mandatos que os he dado para que toméis tierra y posesión de la tierra que quiero daros. Por eso, cada vez que nos separamos de esta palabra del Señor, como por decirlo de alguna manera, estamos como desheredados de esta tierra. Porque Él no lo ha dicho. Son mis palabras las que os van a hacer entrar. A mí me llama la atención, hermanos, porque esta palabra se aterriza hoy muy bien. Es la situación que está viviendo Europa. Yo digo, por ejemplo, España, en su siglo de oro, en el siglo XV, en el siglo XVI, que ha sido evangelizadora de toda América, desde el norte hasta el sur, hasta Filipinas, incluso hasta la India, hasta Goa, con San Francisco, Javier, Navarro, todo el mundo ha sido evangelizado por España. Ha sido un foco potente, incluso aquí en Italia, en algunos de los reinos, en Flandes, en Bélgica, en Holanda, en toda esa zona flamenca. Todo eso ha sido permeado por la fe de esta nación. Por eso hoy está sufriendo una antropofagia. Está como comiéndose y devorándose a sí misma su propia fe. Y por eso hoy se promulgan leyes, hoy que el Evangelio habla de la ley, que a través de eufemismos, a través de nominalistas, de una mentalidad nominalista, que envuelve todo y lo decora todo como algo maravilloso, se llama al bien mal y al mal bien. A la muerte, al asesinato, se le llama muerte dulce, interrupción voluntaria del embarazo, todas estas cosas que hoy la sociedad aplaude. Pues atentos, porque el Evangelio de hoy Jesucristo dice que no creamos que ha venido ni a abolir la ley y los profetas, sino que ha venido a darles cumplimiento. ¿Qué es la ley y los profetas? Es lo que Dios, como Dios, se ha ido revelando. Y la ley y los profetas nos hacen conscientes de una cosa, que tú y yo no podemos cumplir la ley. Esta ley tiene una función pedagógica en nuestra vida, que es, poniéndonos de frente a ella, vemos que no podemos, que no alcanzamos, que no llegamos. Pero ¿cuál es la buena noticia hoy? Que Cristo ha sido el que sí le ha dado cumplimiento abriendo los brazos en la cruz. Esta ley y estos profetas se han cumplido en Jesucristo. Por eso con Cristo llega a la plenitud de los tiempos, porque esta palabra se nos da a través del Espíritu Santo ya cumplida. Por eso este sermón de la montaña que anuncia Mateo es una fotografía de la imagen del hombre nuevo, que es hacia donde nos quiere llevar la iniciación cristiana, hacia ser cristianos adultos, que verdaderamente tengan esta certeza y primicia de la vida eterna. Por eso la fe no es ningún salto al vacío, ninguna locura, ninguna enajenación, como dice el opio del pueblo, el socialismo, no es así. Todo lo contrario, el opio del pueblo es lo que ellos hacen. Porque la fe te da una libertad que es la de los hijos de Dios, que es no atarte a nada aquí porque sabes que tu patria es el cielo, tiene la certeza firme. Sin embargo, quien cree que sólo tiene esto, tiene que defenderse y hacer lo que sea para buscar la vida aquí. Y por eso el hombre se mete en un laberinto del que muchas veces no puede salir. Pues hoy el Señor dice que hasta la última letra y tilde de la ley será se cumplirán. Por eso el cumplimiento se ha dado en la cruz de Jesucristo. Por eso, hermanos, depende de nosotros que acojamos este juicio o que no lo acojamos, que es la misericordia del Señor. Yo no sé si tú todavía no te has dado cuenta de que tú muchas veces estás incapacitado para cumplir la ley. Yo no sé si has tenido esta experiencia en el confesionario. Yo lo veo mucho. Gente que queriendo salir de una situación de pecado no puede. Está atada, encadenada. El demonio le tiene sometido. Pues el Señor ha venido a romper esas cadenas y hacerte libre a través de su pasión, muerte y resurrección. Por eso, qué descanso hoy escuchar que esta ley se cumple en Cristo. Que esto se nos da gratuitamente, como un soplo del Espíritu Santo. Por eso, pidámosle al Señor hoy que de verdad pueda cumplir esta palabra y que nos enseñe a poder guardar sus palabras en nuestra vida. A poder ponerlas en práctica. Que no seamos oyentes olvidadizos, sino que seamos verdaderamente hijos de Dios. Que viven escuchando lo que el Espíritu le dice. Esta conciencia que es algo maravilloso, que Gaudium et Spes en el Concilio Vaticano II, llama el sagrario del alma. Que es el lugar de la intimidad del Señor contigo. Donde te inspira, te susurra, te va diciendo que te ama y te mueve a entrar en su voluntad. Todo lo contrario es lo que hace el enemigo. Que te quiere seducir y decirte que Dios no te ama. Que todo es mentira. Que por eso todos tenemos como estas películas. No sé si habéis visto esas que sale un angelito aquí hablando y otra el demonio. Pues esa es la realidad. Todos tenemos estas dos catequesis. Entonces no sé qué voz es la que tiene primacía en tu vida. ¿Cuál es a la que escuchas? Pues que el Señor hoy pueda cumplir esta palabra en la vida de cada uno de nosotros. Que así sea.